El episodio 2 de XB ha sido uno de los más impactantes vistos en toda la historia de SinfoGear, pero en mi opinión también ha sido uno de los episodios con más guionazos entre comillas en toda la historia de SinfoGear. Esto de los guionazos decidí dejarlo para otro video, el cual haré más como si fuera una parodia, pero hablando seriamente también. Sin más que decir, comencemos. Advertencia. Este video contiene muchos spoilers. Si no estás al día con SinfoGear, sugiero que no sigas viendo el video. Si continúas viendo, será bajo tu propio riesgo. Están advertidos. El episodio comienza mostrándonos que el cumpleaños de Chris ya fue celebrado, lo cual quiere decir que están en los últimos 3 días del año o que ya acabó el año. Recordemos que el cumpleaños de esta es el 28 de Diciembre. Honestamente, me hubiese gustado ver la celebración del cumpleaños de Chris, pero gracias a una de las portadas del ending, podemos ver un poco de la celebración de su cumpleaños. Aunque honestamente, casi parece que a quien le estuvieran celebrando el cumpleaños es a Elnay, debido a que esta está justo frente al pastel. Por lo visto, su base es capaz de acomodar los platos de una forma... extraordinaria, entre comillas. Pero parece que no es capaz de llevarlos de una forma normal, típico de ella, haciendo desorden a donde vaya. Cambiamos de escena y también parece que cambiamos de animación o de estilo de dibujo. Honestamente, esa animación o estilo de dibujo me recordó a la que fue usada para la película de Dragon Ball Super Broly. Se revela que Chris fue aceptada en la universidad. Sin embargo, ella dice que su diversión en la escuela puede terminar pronto. Esto puede significar varias cosas, como que por ejemplo, Chris no quiere terminar tan rápido la escuela, ya que eso significaría ir a la universidad y separarse de sus amigas. Otra opción es debido a los nuevos enemigos. Sin embargo, con esta opción, casi suena como si Chris supiera que su vida va a terminar en algún momento cercano. Por lo tanto, y aunque suene triste y mal, esas palabras, en cierto modo, han levantado la bandera de la muerte sobre ella. Pasamos a ver a su asa, y al igual que Chris, ella también tiene sus preocupaciones, las cuales son explicadas en un flashback. En el flashback, cambiamos de escena y parece que los enemigos van por el cadáver santo, a lo que envían al dúo Zababa. Estoy seguro que más de uno, por no decir todos, pensó al menos por un momento que Shirabe y Kirika se iban a besar en esta escena. Y tras esta escena y un ligero cruce de piernas por parte de Zababa, vemos la transformación de Kirika, la cual es bastante... hipnótica, entre comillas. En pantalla verán todas las transformaciones de Kirika vistas hasta el momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya transformación la de Kirika! Tras ver esa transformación, Kirika ha subido muchísimo en la escala de waifusidad de todo SinfoGear. Sin duda alguna, Shirabe aprueba esta transformación. Se nota que Kirika ha crecido muy bien, en muchos sentidos desde su aparición en SinfoGear G. ¡Qué bien comes, Shirabe! ¡Esa ricura sí se puede ver! Y empieza la batalla. Más fanservice por parte del dúo Zababa, Kirika también come muy bien por lo visto. Aparece la nueva enemiga, la cual se llama Elsa, sí, como la de Frozen. Y esta demuestra su poder en batalla dándole algunos problemas a Shirabe, y haciendo que Kirika haga el primero de los guionazos de este episodio. Pero como dije, hablaré de ellos en otro video. Cuando parecía que Elsa había derrotado a Shirabe, esta saca el FUA. Y junto con Kirika, empiezan a luchar usando su ya clásico unison de Zababa. Más fanservice por parte de Shirabe. Se nota que Shirabe también ha crecido bastante bien en más de un sentido, desde su aparición en SinfoGear G. Repito, ¡Qué bien comes, Kirika! Con su unison, Kirika y Shirabe combinan sus armas en un... ¿Babe Blade? Con el cual hicieron enojar, en cierta forma, a Elsa. Y por sus palabras, está claro que no estaba luchando en serio. Y cuando esta se decidía hacerlo, es detenida por su líder, Vanessa. La cual, con sus palabras, esta hace sonrojar a Elsa. Y hace que se retire del campo de batalla. ¿Huelen eso? Es Yuri, sin duda alguna. Eso mismo dije yo cuando vi el episodio. Aunque su asa tenga las dudas correctas, tras un golpecito de María, es convencida y tranquilizada en cierto modo por esta. Pero a cambio de algo. Ese algo era bastante obvio que era. Sin duda alguna, lo que le pidió era ser tije... Digo, cantar juntas. Sí, sí, cantar juntas. En esta imagen se ve más claramente que el cadáver santo se trata de una mujer. Las razones de esto ya las expliqué en el videoanálisis del primer episodio de XB. Dejaré el link de ese video en la descripción para quien desee verlo. De yo ser Genjiro, lo hubiera dicho. ¿Por qué no vienes aquí y peleas tú, viejo apestoso? Pero fuera de bromas, el hecho de que Genjiro no le haga frente a su padre, da a entender que este tiene algo que le impide al primero enfrentársele. Y dudo mucho que sea su autoridad como padre de Genjiro. Aquí entran las teorías de que tal vez el padre de Genjiro sea incluso más fuerte que el susodicho. Y tal como se dijo, Tsubasa le pidió a María que cantaran juntas. Y esta fue la reacción de muchos, por no decir de todos, al verlas cantar de nuevo. Y todo el concierto iba relativamente bien hasta que empezó a ir relativamente mal. Dándonos a todos un gran déjà vu con el concierto de la primera temporada. De hecho, incluso hay varias similitudes entre ambas tragedias en los conciertos. Por un momento pensé que pasaría algo similar al concierto visto en Sinfoyer G. Donde solo aparecieron los Noids pero no atacaron a nadie. Pensé que el nuevo trío de alquimistas haría su gran debut al mundo como lo hizo María en Sinfoyer G. Pero estaba muy equivocado. Y aunque suene un poco mal, vemos como funciona la desintegración de los Alcanoids a comparación de la de su versión normal. Por lo visto, la desintegración por parte de los Alcanoids es mucho más rápida en matar a una persona. Ya que en cuestión de instantes, básicamente solo con tocarlos, entre comillas, o mejor dicho cortarlos, las personas se convierten en polvo casi inmediato. Aunque hemos visto desintegraciones mucho más lentas por parte de los Alcanoids antes. Como por ejemplo en el caso de Stefan en Atsis, cuya desintegración le dio tiempo suficiente a Chris para salvarlo. Eso, o Chris, fue mucho más rápida que la veloz desintegración que vemos en este concierto. Mientras que la desintegración por parte de los Noids normales se ve bastante lenta a comparación de los Alcanoids. Ya que en el concierto de la primera temporada, incluso vemos a una chica que aún está luchando por vivir mientras es desintegrada lentamente. Otro caso de su lenta desintegración, aunque en este caso es más rápida que la anterior, es la de un soldado visto en los últimos episodios de la primera temporada. El cual fue atravesado por un Noids y su cuerpo se desintegró mientras caía al suelo. Aunque claro, en cuanto a forma de morir, ambos tipos de Noids no tienen ningún tipo de piedad. Cosa que tampoco se vio en este concierto. Varias de las muertes que vemos en este concierto fueron bastante impactantes. Y hablando de muertes impactantes, Millar, la integrante del nuevo trío de alquimistas, quien causó toda esta tragedia, tomó a una chica como rehén. Y frente a su asa le atravesó el pecho de una forma muy despiadada. Hace mucho que no veía una expresión de olor y muerte similar en el rostro de un personaje de anime. Aunque sea de un personaje secundario o terciario en este caso. Y creo que es la primera vez que vemos una expresión así en todo Sinfoyer. Muchos reaccionamos de este modo o de forma similar al ver esta muerte tan impactante. ¡No tío! ¡No! ¡No! También muchos terminaron por insultar a Millar por lo que hizo de un modo similar a esto. Es una rata prisionera, un estroncho de mierda, es basura. ¡No! 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 ¡No te vendevillas toda tu puta vida! Sin embargo, está claro que Millar hizo todo esto para aplicar en su basa lo que ella llamó sello invasor. La razón por la que digo esto es porque lo que parecen ser, y me recuerda mucho a los cristales, entre comillas, de vidrieras vistas en muchas iglesias, que se ven en los ojos de Millar, terminan apareciendo en los ojos de su basa por un momento. Estos cristales son muy similares, por no decir que son los mismos que se ven detrás del nuevo trío de alquimistas en el opening de XB. ¿Serán estos cristales una de las tantas referencias a Yu-Gi-Oh! vistas en Sinfoyer? Siento en este caso una posible referencia a las alas de Dark Reiki en X-Dragon de Yu-Gi-Oh! Arby. Es la primera vez que vemos a alguien usar un poder ocular, entre comillas, en todo Sinfoyer. ¿Será una referencia a Naruto? Recordemos que en Naruto, Nana-sama tiene como personaje a Hinata, quien tiene un poder ocular llamado Byakugan. Fuera de bromas, este sello invasor ha hecho teorizar a muchos, por no decir a todos, que su basa será controlada por Millar, y será usada para atacar, traicionar y tal vez matar a sus amigas o algo similar. Debido al nombre de este sello, claramente da a entender que invade, de algún modo, a la víctima del sello. El concierto termina en una tragedia aún más grande que el de la primera temporada, ya que al parecer no hubo ni un solo sobreviviente civil, y vemos a una Tsubasa traumada por lo ocurrido, a tal punto que soltó su espada, algo muy sorprendente viniendo de ella. El episodio termina dándonos una escena post-creditos, donde vemos que mientras era escaneado, el cadáver santo se desintegra, entre comillas, aunque algunos creen que simplemente se teletransportó, una vez más, entre comillas, pero sea lo que sea que haya hecho, dejó atrás su brazalete, el cual fue el que provocó la desaparición del cadáver santo, ya que vemos que en cuanto el láser del escáner toca la gema púrpura del brazalete, este brilla y el cadáver ya no está. El hecho de que el brazalete se quedara atrás, aumenta ligeramente la posibilidad de que sea usado para darles un power up a las protagonistas. También se ha teorizado que la desaparición del cadáver santo no solo tiene que ver con el brazalete, sino también con el sello invasor que Millar le puso a su asa. En esa teoría se dice que tal vez su asa sea poseída por el alma de dicho cadáver santo. Ya para terminar, una pequeña curiosidad, los cristales verdes del brazalete tienen un color similar, por no decir idéntico, a lo que parecen pequeños mechones de cabello en la cabeza del cadáver santo. Y bueno chicos y chicas, eso ha sido todo, agradezco que hayan llegado hasta aquí, espero que el video haya sido de su agrado, si es así, por favor no se olviden de comentar, darle like, suscribirse y activar la campanita para así estar atentos a futuros videos. Hasta la próxima.